Música Astraídamente dan su tanto al barro De emoción, de ideas, de causar un plazo Que no duerme y quiere manzana de Dios En brotar la luna, cantarte a vos Que no duerme y quiere descolgar el sol Y al desierto ver la hidratada flor Y al desierto ver la hidratada flor Son expertos alquimistas en la convención De horas secas en jugosa canción De horas negras en luces de un paro De horas extras en jugosa canción Que no duerme y quiere manzana de Dios Reflotar la luna, cantarte a vos Que no duerme y quiere descolgar el sol Y al desierto ver la hidratada flor Y al desierto ver la hidratada flor Donyal Recustar la luna, cantarte a vos Que no duerme, que no duerme y quiere descolgar el sol